Música 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 Somos una banda Una banda de Sardoum Pong Una banda que viene desde abajo el suce De la de la de la Somos la HK Concha de Sumare está muy contento de estar acá en Cali, Calentura, Concha de Sumare De 12 años, Concha de Sumare Qué hermoso, voy a ver a nuestros amigos, a nuestras amigas siguiendo reivindicando la control Volta a cultura, Pong, Concha de Sumare Y así la vamos a morir, Pong, toda la puta perra vida Por otros aciertos Por otros errores Pero siempre Pong, con la realidad Si o no, Pong Somos Pongs Somos Pong Lima de mierda Circa de Sumare Por otros tobángulos de los últimos unos días, Nifu La seguridad es para siempre el gobierno ¡Ahhh! ¡Déjame a la izquierda! 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 ¡Ahhh! ¡Déjame a la izquierda! 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 ¡Déjame a la izquierda ¡Gracias! 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 ¡Siempre! A ver papi, somos Pons y así vamos a morir todas las putas para la vida Muy agradecido a la banda que ha hecho el toquín aquí en Cali así como a toda la banda de Colombia que se ha animado y he puesto un granito de arena para que todos los toquines de HK sean posibles, compadre hacer conciertos subterráneos underground no es fácil entonces vamos a apoyar los Pons tenemos que apoyarnos a los otros mismos compadre lo concluyo conciertos subterráneos y así vamos a apoyar los Pons conciertos subterráneos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver ¡Gracias! ¡Gracias! que no hemos muerto de que suben el colegio y de yo laruline hay un señor que yo ni miro que yo ni os he tendido de nosotros ¡qiao de los consacro! de que suben el colegio y yo y alain ODM ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hablas de Egipto! ¡Bien muertos! Y otros padres con colorrea Y otra madre, con corte, hoy día, viernes, con toda la bata, con todas las bandas que han tocado el día de hoy, todas maravillosas, con la gente que ha mencionado aquí, que apoye concentrada con Chateumal y porque te supone esto, Pops, 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 así que vamos a apoyar siempre, papi. Hoy es que a ti ves gastar dinero con entrada, compadre, para los días y para el chorro, bien, para la pinche droga que tanto te gusta, pero también tienes que pagar la puta entrada, papi, mami, así que hay que apoyar en este round siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!